Una de las cosas que más nos importa en este momento contarle a los rosarinos y rosarinas es que realmente sentimos, como muchos vecinos nos lo dicen, que salvo casos muy excepcionales la actividad del Consejo ha dejado de ser una actividad que acompaña al rosarino a pie y nosotros lo que queremos hacer es justamente eso, porque somos rosarinos de a pie queremos llevar adelante más calle al Consejo y llevar todas las propuestas que tengan que ver con aquellas cuestiones que le solucionen la vida al rosarino lo que sea el transporte, el tema de calles, asfaltados, veredas, el tema del espacio público el tema del orden público, el tema de financiamientos para también reactivar el empleo como estamos haciendo con el área de Taxi. La verdad que justamente porque nosotros conocemos lo que pasa en los barrios es que nos apostamos a esta posibilidad de llevar adelante esta propuesta con la lista Avanza dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Somos la primera vez que nos presentamos y si bien todos somos muy jóvenes con una lista de paridad, creo que también es importante también resaltar eso tenemos mucha experiencia, no solamente en la formación académica que tenemos cada uno de nosotros sino también el recorrido que hemos tenido en lo laboral y en el servicio social que estamos desarrollando cada uno de nosotros, lo que es producción, empleo, diversidad, género el tema de asistencia a la víctima. Me parece que es un equipo que tiene y puede cubrir todas las facetas para poder hacer una propuesta y que tenga que ver realmente con lo que nosotros decimos que Rosario se supere. Nosotros consideramos que el Consejo es una institución que debe trabajar muchísimas temáticas que refieren a la ciudad de Rosario, entre ellas un tema central es la producción y bueno, creemos que estamos ya formados y capacitados para poder trasladar al Consejo ya a partir del paso que hemos tenido en el ENAPRO, el Ente Administrador del Puerto de Rosario ahora en la Secretaría de Producción, donde tenemos un desafío muy grande ya que la Secretaría de Producción necesita cubrir un amplio espectro que abarca desde pequeños emprendedores, pequeñas y grandes empresas hasta grandes industrias y hasta comercios que llevan su producción al mundo entonces es importante tener una base experimental, estar bien formado para poder trasladar en el Consejo toda la problemática y poder darle más que tratar la problemática, llevar una solución clara para que se siga desarrollando fuertemente la producción en la ciudad de Rosario. Nosotros con Anaís Schivelwein nos propusimos en una primera etapa escuchar a todas las instituciones para no llevar adelante propuestas que sean meramente taquilleras y que sirvan solamente para posicionar a algún candidato en la campaña, sino que realmente traten alguna temática que sea de preocupación dentro de la ciudad y bueno, en función de eso, creemos y confiamos en eso que bien decías vos que es la articulación público-privada vimos en muchas instituciones con las que estuvimos entrevistándonos que muchas veces las herramientas del Estado están pero no hay una buena vinculación con el sector privado entonces queremos hacernos fuertes en eso, en comisiones, en intervenciones que tengan que ver con fortalecer los lazos entre el Estado y las herramientas que el Estado tiene para también fortalecer el sector privado. ¡Gracias!